Seguimos con la licitación ADQ-LPL-027-2019 para la adquisición de cuatro vehículos tipo sedán para el municipio de Tepertulano, Morelos, Cali. Se va a dar lectura, se va a dar nombre a la lista. Ciudadana Norma del Carmen Abasco González. Presente. Ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado en Contención de Publicar, Celia Carranza de la Mora. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Salvador Hernández Cerillo. Presente. Hay varios otros propósitos que tomen. Y separadamente, comentarles que tenemos dos proveedores, uno viene de Banzas Las Puentes, que viene su representante, Jesús Ahumada Solano. Y de Volkswagen Rafael García Álvarez. Y vamos iniciando conforme llegaron. Jesús Ahumada Solano. ¿Ustedes? Armer. ¿Ustedes? 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 Damos y damos la aclaración. Pero si integra el licenciado Mauricio. ¿Sí que? Bueno. Si tengo alguna duda. Te tengo la... Los toores que venían fuera no pararon. ¿No? Sí. ¿Sí? Vamos a abrir la propuesta técnica ¿Tienen las actas originales? Vamos a abrir este tope No, ahí está el original, ahorita te lo dejamos Qué bueno que me dices ¿Quieres que perdamos el aire? Hay mucho ruido allá afuera Prende el aire mejor arroz Bájale un poquito la temperatura Y abre la ventana A ver, entonces vamos viendo Vamos luego, ¿qué es la acta constitutiva? ¿Bien siente esta? ¿Bien siente esta? Y podernos traer bien en esta sociedad ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? A ver, el índice de la acta ¿Podemos traer? A ver, el material de la 1 ¿Pueden traer también? ¿Copia de la acta? ¿Curriculo? ¿Cartas de compromiso? ¿Carta 4? ¿Con compromiso de entrego? A ver, la acta de distribución y espalda ¿Carta 5? ¿Precio pico? Sí. ¿Carta 6 garantía? Sí. ¿Opinión de cumplimiento está? Aquí está. ¿Repuesta técnica anexo 1? ¿Propuesta técnica anexo 3? ¿Propuesta técnica anexo 3? Aquí está. ¿Anexo 3? ¿La resolución? ¿La resolución? ¿La resolución? ¿La resolución? No. ¿Anexo 3? ¿Anexo 5? ¿Declaración de infidelidad? Aquí está. Y de anexo 3, de propuesta económica. Perfecto. Dejan más que no te he escuchado y ya. Está listo. Ok. ¿Voy a tomar las originales? ¿Se regresan estos? Perfecto. Gracias. ¿De la delito también? ¿Viene arriesgada? Sí. Es que te anexé en la coche. Ok. La original está en Italia. La propuesta económica. Perfecto. La propuesta económica. Gracias. 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 La propuesta económica es de 732 mil 640 pesos. Mi letra 732 mil 740 pesos. ¿O 640? O 640. 640 pesos. ¿Es que el carácter se siente? ¿Es que el carácter se siente? ¿Es que el carácter se siente? No. Las dos son la misma cantidad. 640. Acá. 732 mil 640 pesos. ¿Es que el carácter se siente? De más 4 mil 640 pesos. El siguiente viene de Volkswagen. Rafael García. Propuesta económica. lo que trae esto viene siendo la propuesta económica y en la carta me comentaba la propuesta económica nada más la aceptamos así y damos a encender los tres esto viene siendo una ficha de vehículos esta es tuya esto es la económica vamos a darle lectura trae una hoja con las características del vehículo aquí dice le incluye las placas el vehículo no lo enteran ya con la rotación de placas por costo de las placas son de 3 mil pesos la propuesta económica ¿cuánto? ¿cuánto? ¿dónde está? la segunda opción aquí la cambió de un vehículo viene la aclaración es nada por vehículo 211 mil 990 ya debería sumarlo por los cuatro nada más para que quede así se asimpa a total y como viene por vehículo ¿de resto? la propuesta económica ¿quién la firmaría? ¿sabía? yo ya y eso ahorita pasas allá para que firmes una y yo también estoy mejor Gracias. 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 Perfecto. Nos espera un rato mientras llegamos la acta. Sí. Muchas gracias. Vamos a dar lectura a la apertura de propuestas de la licitación pública local. La acta. Siendo las 12 horas del día 17 del año 2019 en la sala de junta de la Dirección de Procuraduría de Tepeclarán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Tepeclarán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras, Ríos y Contrataciones de Servidores para el municipio de Tepeclarán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la apertura de propuestas de la licitación pública local ADU-LPL-027-2019 correspondiente a la adquisición de cuatro vehículos tipos de edad para el municipio de Tepeclarán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepeclarán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Macil Padilla, presidente del Colegio Tepeclarense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, la licenciada en Contraduría Pública, Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado Salvador Hernández Cerdillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesoreros, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de este H. Comité de Adquisiciones, y el ciudadano Fernando Placencia Eñiguez, director de Produría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, y la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de Patrimonio Municipal, y la ciudadana Ana Berenice Esparza Jiménez, auxiliar administrativo, ambas servidoras públicos como área requiniente. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, presentando al asistente y solicitando a las empresas sus propuestas. Antes de la fuente S.A.D.C.B., la propuesta económica fue de 732.640 pesos. 732.640 pesos. Volkswagen Tepatitlán, la propuesta económica viene por unidad, 211.990 pesos cada vehículo. Pero yo creo que hay que... ¿Lo transformamos? No, 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 está bien. ¿Usted ha sido presencial? Sí, sí, así queda. ¿Y cuando nosotros lo hacemos? Está aclarado, por eso va claro que es por cada vehículo. Siendo las 12.17 horas del día, se va por terminada sesión cumpliendo con lo circulado en la calendarización de la licitación ADQ-LPN-027-2019, informándole a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo jueves 19 de diciembre en la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas de Prodera Municipal, ubicado en el local número 7 de la doctora Caminera. Y también va a estar publicado en la página www.tepatitlán.gov.mx, diagonal Prodera, diagonal licitación. Ahí están que pueden checar el fallo. ¿Alguna aclaración al asa? ¿Alguna aclaración al asa? ¿Alguna aclaración al asa? ¿Alguna aclaración al asa? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.